A propósito de viajeros, hay una nueva restricción que hizo el gobierno de Estados Unidos para aquellas personas que quieran viajar con sustancias en polvo de Colombia a Estados Unidos. Sustancias como café en polvo, leche en polvo y también azúcar y sal deberán hacerlo. Si quieren llegar a Estados Unidos deberán hacerlo con una cantidad no superior a los 300 gramos. En el siguiente informe les explicaremos de qué trata esta nueva restricción del gobierno estadounidense. Sustancias en polvo como azúcar, harina, leche en polvo, café molido y otras más que superen 340 gramos de peso y pretendan ser transportadas por los viajeros desde Colombia a Estados Unidos serán restringidas por el gobierno americano. La nueva medida empezará a regir en Colombia a partir de este sábado 30 de junio, tras haberse emitido una solicitud por la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos. Según el gobierno estadounidense, si el viajero va a transportar sustancias en polvo, el equipaje deberá ser sometido a otras revisiones especiales, hasta que el material sea identificado y en caso de no hacerlo, no podrá ser embarcado en el avión. Wilmer Burbano, Carlos. Gracias por ver el video.